Los Pájaros Muertos Esos ya no tienen lucha Las águilas caídas, ¿por qué? Porque de vez en cuando levantan el vuelo Y eso es lo que queda para la historia Y aquí nosotros venimos a platicar Y a contar anécdotas, mentiras Y lo que se viene en mente ¿Y usted se cree en las mentiras? Pues de todas las mentiras que echan Pues una que otra, más o menos ¿Y usted en cuál de los clubes se ubica? En el club de los enchilados ¿Cómo le hace un enchilado? Y mira Hasta ahí